Hola, buenos días. Bueno, hoy os voy a enseñar la última máquina que hemos comprado en Andaluz a la inyección. Se llama Autel y bueno, es una máquina que a diferencia a las que tenemos de Bosch es para conseguir reprogramar y codificar las unidades de mando. Como bien sabéis, tanto los usuarios de vehículos como los propietarios de automóviles, cuando ponemos una centralita o ponemos un cuadro de instrumento o cualquier cosa, ya sea de segundo uso nuevo, llevo una codificación según el modelo de coche. Entonces, la otra amiga que tenemos aquí, que ya la conocéis, que es la KTS de Bosch, le digo amiga porque yo llevo mucho tiempo con nosotros, es una máquina que para la diagnosis es muy, muy, muy completa. Es una máquina que acepta a todas las marcas de coches, podríamos diagnosticar todas las marcas de coches, funciona muy bien, tanto del hardware como del software, pero sin embargo, la nueva, que es la Maxi Sys Elite, es una máquina muy potente a la hora de configuración de centralita. Como podéis ver, tiene todas las marcas de coches y bueno, lo bueno de esta máquina es que le viene directamente de un vehículo, en cuanto lo conectas por OBD, pero lo bueno que tiene de la máquina es que configura todas las unidades de los coches, puede configurar todas las unidades de los coches. Entonces, es una máquina muy potente y que bueno, en el momento de que empiece a utilizarla, os pondré algún vídeo más también para que veáis cuál es la funcionalidad que tiene. Bueno, pues espero que os haya gustado y darle like al vídeo y seguimos informándonos de nuevas reincorporaciones y de nuevos proyectos. Gracias. Gracias.